Pedro Guiraldes, Gabriel Levinas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias. Buenas noches. Ha habido una polémica, digamos, esta polémica que se desata hoy en el programa de Jorge Lanata a la mañana, donde estuvieron ustedes, tiene antecedentes. En realidad, vos, Pedro, hijo del comodoro Guiraldes, tuviste ya una polémica con Bervisky respecto de la participación de él en un libro que había escrito tu padre sobre aeronáutica, sobre aviación civil y comercial. En el año 2009, y fue muy profusamente publicado en Noticias, Perfil y Página 12. Era en el marco de una discusión entre Bervisky y Marcos Aguinis que le había reprochado haber tenido vinculaciones con la dictadura. Sí, curiosamente le había reprochado escribir una semblanza del almirante Brown. Ese era el pecado de Aguinis. Bervisky-Aguinis. Aguinis, sí. Muy bien. Ahora, vos en aquel momento dijiste algo que pasó como sin pena ni gloria, que es, mi padre me dijo que Bervisky había cooperado en la redacción que hacía mi padre de discursos de jefes de la Fuerza Aérea durante la dictadura militar. Es decir, integrantes de la primera y la segunda junta militar de los años 76 al 80. Sí, exactamente. El problema era que era la palabra de Horacio contra la palabra mía y yo no tenía absolutamente ninguna prueba que es lo que apareció ahora. Mi padre se refirió muy específicamente... A mí me gustaría que vos expliques muy brevemente quién era tu padre. Mi padre. Bueno, mi padre era un personaje bastante especial. Padre muy querido. Un abuelo ejemplar, amoroso y un marido fiel. Y mi padre nació gaucho y a los 15 años entró al Colegio Militar de la Nación. Hizo toda su carrera militar y murió militar con honores, con guardia tanto de la Fuerza Aérea como de los granaderos y nosotros estábamos ahí. Hay que recordar que en aquella época los que después serían aeronautas estudiaban en el Colegio de la Nación. Exacto, porque no existía la Fuerza Aérea. Fue creada por Perón la Fuerza Aérea Argentina. ¿Cómo lo conoce él a Bervisky? Papá lo conoce a Bervisky porque Bernardo Bervisky, su padre, era un experto en literatura gauchesca y un admirador de la obra de Ricardo Guiraldes, amigo de Jacobo Timerman, del que mi padre fue socio, y juntos con Timerman a instancias de un grupo militar, básicamente apoyado por empresarios, fundaron la revista Confirmado, que la revista Confirmado tuvo el principal y único propósito de derrocar a Ilía, en el que Horacio Bervisky, en el primer número, yo tengo la colección completa de la revista, en el primer número es el último de los que figuran redacción, pero hizo una carrera asombrosa entre los 23 y los 24 años, y para cuando se dé el golpe, Bervisky era el jefe de redacción de la revista. Ahora volvemos al tema que te estaba ocupando, digamos. Esta vinculación que vos decís, bueno, en aquel momento yo no tenía los documentos, ¿ahora qué encontraste? Ahora lo que yo encontré a consecuencia de que me llaman mucho la atención una serie de mentiras que dice últimamente Horacio, en el que se dedica muy, yo digo, a sacarse el pial, ¿no? Porque ningunea pruebas, se refiere a mi padre con una intervención muy lateral en el proceso. Mi padre creía en eso, si bien no participaba de todo lo que tuviese que ver con lo que le parecía la represión ilegal, además estaba retirado hace muchísimos años, decididamente era uno de los ideólogos del proceso, redactó las bases del proceso de la organización nacional, era una figura respetada dentro del gobierno de esa época, y además era el redactor de los discursos de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea ante todo el proceso. En realidad empezó con Fautario en el 75 y siguió hasta Lamidoso. Y yo lo que termino encontrando, consecuencia de una pista que descubro, son las memorias muy compiladas, perfectamente, prolijamente compiladas, del Instituto Jorge Newbery. ¿Qué era el Instituto Jorge Newbery? Era un Instituto de Investigaciones Históricas, que era el alter ego para investigaciones históricas de la Fuerza Aérea. Estaba integrado y recibía fondos y estaba financiado por la Fuerza Aérea. Y descubro en esta recopilación de toda la actuación del Instituto Jorge Newbery en los primeros 5 años, el famoso documento en el cual se informa en la reunión del 13 de septiembre de 1978, se da lectura a un informe recientemente recibido, por el cual... ¿Septiembre de 1978? Exacto. 13 de septiembre es esta reunión de comisión directiva. ¿En junio del 78 la Argentina había ganado? El Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol. Y entonces la Fuerza Aérea entrega un subsidio de 3 millones de pesos para encarar la redacción de la obra, que cuesta más al final. Y se resuelve además encomendar su redacción al señor Horacio Barbiski previa firma de un contrato. En la reunión siguiente, el 5 de octubre, 52ª reunión, se informa que con fecha, 15 de septiembre pasado, se firmó con el señor Horacio Barbiski un contrato para la redacción de la obra en 6 meses, con una retribución mensual inicial de 700.000 pesos, que se incrementará bien inflación. Eso es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Exacto. En los 5 meses restantes, conforme al cintia mayorista a nivel general. A plata de hoy es difícil hacer las comparaciones. 40.000 pesos. Son 40.000 pesos por mes. Por mes. Sí. Que me dicen que es 10 veces como mínimo de lo que debía cobrar un ghostwriter por hacer un copy-paste de unas 160 páginas que se le entregaban. Estos documentos son actas del Instituto Jorge Nuberi, financiado por la Fuerza Aérea, que dicen nosotros estamos contratando a Barbiski como prácticamente casi Fuerza Aérea, para hacer una historia de la Fuerza Aérea Argentina. De la aeronáutica argentina. De la aeronáutica. Sí, exacto. Y después se da toda la secuencia, no vamos a aburrir a todo el mundo, en el que Barbiski va entregando, notifican que recibieron, y finalmente el 4 de abril del 79 se pone a disposición de los señores miembros de la comisión las cuatro copias de la obra distribuyéndolas previo a fijar turnos de lectura. Esto es un material que no tiene nada que ver con el libro que Barbiski hizo con tu padre. Con el libro sobre el que polinizaban con Aguinis. Sobre el que Barbiski acepta que colaboró con mi padre, pero él niega terminantemente haber hecho ninguna otra cosa para la Fuerza Aérea. ¿Y dónde entran los discursos? La colaboración en los discursos. Bueno, es simultáneo, es todo simultáneo. Déjenme terminar con el tema anterior. Sí, te quiero preguntar algo muy concreto. Hoy Barbiski hizo declaraciones a la tarde, diciendo en el programa de Slotoviazda, diciendo que todo eso es falso. A lo sumo lo que podría haber pasado es que el Comodoro Guiraldes me haya planteado un proyecto, no dice el Comodoro Guiraldes, dice que me hayan en plural, como si hubiera alguien más que el Comodoro Guiraldes, planteado un proyecto de hacer una biografía de Jorge Nieubert y que después se ve que no los convenció porque yo les planteé un programa y no lo quisieron hacer. Eso también es mentira. Esta es la biografía de Jorge Nieubert que no fue editada en esa época, sino que fue editada el primero de marzo de 1976 y fue escrita por un miembro de número del Instituto Jorge Nieubert y fundador, el signo Raúl Arra, respetabilísimo. O sea, hay una biografía de Jorge Nieubert y que no es la... Tres años antes... Absurdo que se le encargue de haber revistido. ¿Cómo te encontrás vos con todo esto? Porque vos estás escribiendo ahora un libro. Sí, nosotros teníamos conocimiento de alguna de estas cosas, pero no teníamos los elementos. Sí habíamos visto en algún momento otro pedazo de una memoria donde se decía de los fondos y demás solamente del año 78. A raíz de esto que de alguna manera lo pone a Guiraldes a buscar más, tal vez por la bronca que le dio estas mentiras, porque en realidad Bervigy hace varias mentiras. Nosotros le hacemos una pregunta a él en un momento respecto de esto. Yo digo... Llegamos a tener una comunicación con mail. Él después dice que yo me comprometí a mandar los documentos. Lo dijo yo en el sol. Yo no me comprometí a nada. Al contrario, yo le dije que somos periodistas. Yo tengo que verte la cara. Vos tenés que responder cuando yo te pregunto. Todos esos mails están. No sé por qué miento con algo que es fácil de demostrar. Yo le pregunto, ¿qué evaluación hiciste que te permitió firmar contrato con el Instituto Jorge de Newbery usando tu conocido nombre real? Le pregunto yo por mail. Él me contesta. Mi nombre es muy conocido hoy, pero apenas entonces. No es serio proyectar el pasado a mi situación actual. Ese instituto en el que nunca estuve tampoco tenía nada que ver con la represión. Nunca tuvieron mi domicilio. Guiraldes me pidió si podía escribir para ellos una biografía de Jorge de Newbery que eran los temas que le interesaban. Le presentó un esquema y lo rechazaron. Es decir, miente. Primero, a raíz de estas memorias, que son memorias que están estampilladas, selladas, con matasello original de la época. Es decir, nadie pensaba ir a jorobarlo, a ver, viste, 30 años atrás, como para armar este asunto del Grupo Clarín para joderlo a él. Acá está, mirá, el matasello, no sé si se puede ver, acercando el matasello de la época con la estampilla. Ahí mostrálo, ahí está en la cámara. Ahí se ve bien. Perdón, ahí. Y te agrego algo muy interesante. Esto no se refiere al contrato de 1978. Se refiere a un nuevo contrato. Donde menciona el del 78. Donde menciona el del 78. Ahora dos. Dos. Ahora, voy a lo siguiente. Él después, dice también hoy, habla, que vos me preguntaste eso, del tema del discurso manuscrito por él. Para empezar, lo más importante es que existe una relación demostrada a través de este material de Verbisky con las Fuerzas Armadas, en ese momento, en este caso, con la Fuerza Aérea. Segundo aspecto, el tema del discurso. Ya Susana Biau, quien la conoce a Susana Biau, sabe que Susana Biau era una periodista de fuste que tenía... Sí, sí. En una de sus últimas notas menciona una parte... Lo menciona, pero no lo dice a Verbisky, porque como había visto el material en su momento, pero Guiraldes murió y ella no consiguió ese material en ese momento. Lo había visto en diario con tu padre. No se sabe si lo vio o el padre se lo contó, pero obviamente... Ahora... No sabíamos por qué, perdón. Ahí entran los discursos y todo esto. Perdón, quiero decir que yo me entero de la existencia de esa conversación, además de haber leído lo de... Porque efectivamente la gente de Anata, una de las productoras, recordaban que ella se lamentaba de no haber, en su momento, no se hizo de ese material y después ya no lo podía hacer. Por eso es que simplemente menciona con bastante memoria... En la última nota... En la última nota de un discurso que seguramente es el amidoso y que ya que a Verbisky le encanta hacer estas cosas de hacer análisis de texto para poder culpar como hizo ahora con Fait, si vos haces un análisis de ese discurso con el discurso que nosotros encontramos y gracias a los peritos llegamos a la conclusión que parte de eso lo hizo Verbisky, es lo mismo. A ver, ¿de qué discurso estás hablando? Estoy hablando de un discurso... De un discurso ahora... ¿Querés que se los aclare? Lo tengo acá. Sí, decímelo. La parte que él decía que no está impresa porque, digamos, los discursos vos sabés que se hacen entre varios. Verbisky, Pedrerol y alguien más hacían los discursos y después seguramente quien definía era el propio Grafinia o el propio... Ahí estamos viendo unos manuscritos. Hay una parte... Perdón, antes de entrar ahí, hoy por la tarde Horacio Verbisky dio un reportaje en Radio del Plata con Marcelo Soto y Azda donde lo que él plantea es que los escritos no son de él, y que la caligrafía no es suya. Es decir, él no dijo, bueno, eran años difíciles, yo la verdad es que no compartía para nada la ideología pero sabía redactarme, contrataron y me pidieron que escriba sobre la subversión apátrida y escribí... y hay un comunicado del CELS. Sino que simplemente él rechaza que sean escritos de él. Hay un comunicado del CELS que es el Centro de Estudios Legales y Sociales que es el organismo de derechos humanos que preside Verbisky por eso todo esto es significativo en el fondo. Sí, pero en realidad... Dice, en un programa emitido por Radio Mitre y en la versión digital del diario Clarín se difundieron hoy un conjunto de mentiras que intentan vincular Horacio Verbisky presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales con la dictadura militar. Entre estas mentiras se le atribuye ser autor de un texto manuscrito con una caligrafía que no es la suya. Se trata de afirmaciones falsas dirigidas a deslegitimar a través de su figura el trabajo que desde 1979 realiza el CELS en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Lamentamos que el camino elegido para debatir sea el de la difamación y lo firma la comisión directiva del CELS. Mirá, te digo dos cosas. Primero, hay dos peritos calígrafos que hicieron un trabajo sobre la base de unas dedicatorias en libros de Verbisky hecho por Verbisky a gente amiga mía que por razones obvias no voy a dar los nombres ahora y que acá está. Fíjate vos si la cámara se puede tomar esto. Esas son las pericias caligráficas. Esas son las pericias caligráficas. Si acá ven... ¿Podés mostrar cuál es cuál? Bueno, la que está acá es el manuscrito y acá son las dedicatorias. La que es más amarilla siempre es el manuscrito. En este caso la amarilla es la dedicatoria. Al revés... Estos son peritos de alguna institución... Son peritos calígrafos argentinos que tienen... Acá tenemos más. ¿Qué nivel de certeza podría extraer una pericia caligráfica? Ahora te explico esa parte. Ahí tenemos más. Es decir, son dos peritos calígrafos distintos. Uno es de la corte y el otro es un perito calígrafo con el otro. ¿Sabemos los nombres de ellos? No voy a decirlos. Te voy a explicar por qué no voy a decirlos. Varios de los peritos calígrafos antes de que yo le dé el material cuando supieron que se trataba de Verbisky y yo ahí no me meto. Cagazo hablando mal y pronto. Entonces este... Te quiero hacer una pregunta más. Digamos, es una cosa que se va a dirimir si hace falta en la justicia si yo tengo razón o no tengo razón con estos peritos. En un caso judicial, digamos, cuando se hace una pericia caligráfica, ¿qué nivel de potencia tiene esa prueba? Si lo hacen escribir a Verbisky o si se consiguen manuscritos de aquella época y se comparan, se puede llegar a una certeza bastante absoluta. Pero en los casos judiciales normalmente vas a encontrar peritos que te dicen que está todo bien y vas a encontrar peritos que está todo mal. Lo más importante de esto es lo siguiente. En ese lugar donde se encontró esto que estuvimos hace poquito con Guiraldes está el material que se produjo en una oficina en la calle Paraguay a donde Verbisky concurría. Que era el estudio de tu padre. El estudio del padre. Paraguay 727, 729 y el teléfono si alguno tiene alguna duda que no me acuerdo 31-3503-320742 con la curiosidad que estaba en frente del garage de la Fuerza Aérea Argentina. Y yo quiero rescatar una cosa Gaby yo creo que digamos en el país de donde no se sabe si a Nisman lo mataron se suicidó a qué hora cómo fue etcétera si todo esto termina dirimiéndose en una pericia caligráfica bueno la verdad francamente me parece que va a ser como lo de River Boca pero al margen de eso creo que hay una cuestión acá de contexto que es la relación durante 40 años de mi padre con Verbisky los sucesivos contratos que Verbisky niega su participación golpista en el derrocamiento de Lío su intento de derrocar a Perón desde Montoneros pues hizo Montoneros en 1973 y además la relación con mi padre fue una relación muy buena mi padre murió el 18 de septiembre del año 2003 ¿Vos cómo interpretás entonces el traspaso de un Verbisky perteneciente a la organización Montoneros miembro de la inteligencia montonera a escribir discursos de la aeronáutica no tengo la menor idea ¿qué razón económica de protección de eran años muy difíciles? te cuento ¿por dónde? pueden hacer las conjeturas que quieran Nicolás te digo la verdad o sea no estuvimos estudiando Verbisky casi un año y no llegamos a una conclusión certera al respecto lo que quiero decirte es esto primero para terminar la idea en esa oficina de donde sale este material habían cuatro personas las otras tres personas entre ellas Verbisky era una las otras tres personas sus letras completamente distintas es decir en arte no solamente es importante que sea auténtico sino lo que se llama la proveniencia la provenance la provenance de esto es perfecta viene de un lugar donde solamente habían cuatro personas y una de ellas era Verbisky y las otras tres letras no se parecen a esto vamos a entrar en una discusión bizantina si esto es o no es de Verbisky y no es el punto el punto es que Verbisky cobró sin duda porque están los papeles porque están en las memorias porque están hasta los montos y la autorización del Estado Mayor para pagarle a Verbisky ese dinero desde el año 78 hasta el año 82 si lo mandaban a barrer el piso a escribir discursos da igual él estaba ahí y él había sido jefe bueno no parece igual la biografía de Jorge Newber y que los discursos no bueno eso es una interpretación eso utiliza el perdón sobre todo por el contenido no se engañen no se engañen porque no es que lo contrataron a Magoja contrataron un señor que era el segundo jefe de inteligencia ¿tenés algún extracto? es un extracto es tremendo que es a ver estamos unidos en sociedad por las grandes coincidencias del amor a Dios a la patria a la libertad a la propiedad a la justicia a la paz al derecho y al orden que son los grandes valores aglutinantes cuyo culto permitirá que se mantenga indestructible la unidad de nuestra patria de nuestros hogares y de nuestras familias todavía no afectados afortunadamente en sus partes vitales por el cáncer de la disolución totalitaria que las fuerzas armadas hemos venido a extirpar yo no se parece no se humor negro pero insisto en una cosa perdón que esto obviamente es grave pero lo que quiero decir es que mucho más grave es si uno considera que él era el segundo inteligencia montonera entonces ¿por qué ese señor puede estar centrado en una oficina en la oficina de una persona que no era ajena a la fuerza era una persona que trabajaba que hacía cosas para la fuerza hizo en su propia estancia varios eventos con fondos del estado para poder hacer para recibir al jefe de inteligencia de Arabia Saudita para recibir al jefe ¿cómo se llamaba? al canciller al canciller de Arabia Saudita para recibir durante la guerra de las Malvinas a todos los comandantes en jefes entonces no había ninguna forma que o sea era una proximidad muy grande con el aparato militar del momento no hay forma además que no era un jubilado que hoy calificó al instituto como un club de jubilados perdón no hay forma que el jubilado lo haya tenido ahí sin autorización de arriba porque si lo llegaban a encontrar ahí adentro cuando lo buscaban lo mataban a el jubilado y a toda la familia él no iba a ser semejante además jubilado tenía a pesar de lo que dice de Verbisky poder de ayudar gente y de salvar gente de hecho lo hizo hay cartas entre Arguindegui donde él pide por gente que termine ayudándolas entonces no es un perejil como lo quiso pintar Verbisky en las conversaciones de hoy última pregunta hoy Verbisky entre las explicaciones que da dice que todo esto que se está ventilando desde hoy a la mañana es parte de una operación de Clarín en respuesta a lo que él está escribiendo sobre la corte lo dice siempre cada vez que alguien lo ataca siempre nunca es un tipo así como inventó la culpabilidad por proximidades y si yo soy amigo del portero que tiene un hijo que fue pariente de Videla y entonces yo ya soy algo grave de mismo modo en este caso lo que hace es una cosa muy similar que es en vez de decir y explicar por qué cobraba esa plata y de dónde surgía esa plata y a título de qué se la daban y cómo es que él sobrevivió entonces él dice esto lo sacan ahora por qué fight y no sé qué cuerno siempre hace lo mismo nunca habla de el tema en sí sino que dice esto lo están diciendo ahora por acaban de matar a tu abuela si vos me lo estás diciendo ahora porque me querés molestar porque yo estoy escribiendo un libro pero acaban de matar a tu abuela siempre hace el mismo sistema el sistema de él es desviar la cosa y no contestar el hecho concreto irrefutable demostrado sellado estampillado de que él cobró en el año 78 hasta el año 82 plata de la aeronáutica con conocimiento del comando en jefe no hay otra Pedro Gabriel muchísimas gracias gracias a usted por invitarme y leer el libro cuando lo publiques sí por favor de la aeronáutica